Esta casa es un concepto moderno, es una fachada que no es adicional Vamos a verlo un poquito más de cerca Y en esta casa, por ejemplo, la puerta y otra altura Miren la ventana que tenemos al lado del cristal Aquí, ok, desde la entrada principal, desde aquí adentro, se puede ver la piscina Hay ciertas cosas que no es lo tradicional Y lógicamente no tiene que ver con cantidad de material elevado, es que le va el nivel de deshabilidad La hace más atractiva Si yo sigo chequeando, se fijen, en la parte izquierda, la puerta de la cocina conecta con la piscina, hace que se vea más grande Pueden tener una cocina abierta de fondo, exterior, como a usted le gusta Se ve bien Eso sí, lógicamente Y lo más importante, que hace un concepto abierto Como que la terraza, el parque lo puede usar con la terraza Entonces, eso es lo que puede pasar en algún momento aquí Solamente, mañana en el futuro, todos nos vamos No quiero hacer este video, pero todos nos vamos Y se van a quedar con ellos los muchachos ¿Quieren hijos? Sí Entonces, para los hijos, que quizás no quieren vivir aquí ¿Por qué no quieren? Más en su familia, en algún momento van a vender Yo necesito que cuando vengan, pues se venda más cara que lo que se puede vender Y tengan el valor Calderón, eso va a pasar dentro de 50 años Porque yo todavía no pienso... Ok, muy bien, pero una casa dura por lo menos 200, 200 años Entonces, pienso en mi gusto ahora Hago una casa muy moderna, concepto abierto Con las tres habitaciones arriba y dos abajo Y esas habitaciones abajo van a comenzar funcionando No como habitaciones, sino como parte de la área social ¿Entendió? O sea, una habitación tiene cuatro paredes Pero no tengo por qué construir las cuatro paredes Construyo dos Y esa habitación hoy es una sala La tengo ya para mutarla en el futuro, cerrarla y convertir en una habitación O como aquí, que tenemos la piscina y al fondo tenemos la cosita La parte del fondo, en un mañana, se puede convertir en una habitación Que tiene un balcón en la piscina Y así voy haciendo una estructura que me ayuda hoy, mañana y en el tiempo Eso es lo que veo, porque ustedes no van a comenzar Ahora, desde un principio, como sabemos que estamos trabajando con gente mayor La casa no debe de pasar lo que pasa ahí, que tiene desniveles La casa tiene que ser un solo nivel para que la sierra rueda pueda pasar ¿Me entendió? La casa tiene que tener una escalera que la venga ahí en el tubo Pero que también pueda tener un acceso con rampa o sin rampa Ahora la gente puede pasar Voy a trabajar los baños Los baños no pueden tener una puerta de 70 del límite Tiene una puerta de 1 o 10 para que entre El giro debe ser también importante Voy pensando en el mañana Aunque hoy no lo decimos El error que nos ha pasado antes Es que seamos una casa funcionando de gusto En función de lo que podíamos ahora En la estructura Es que pueden aprovechar la parte del techo Normalmente el techo ya está construido Ya está hecho ¿Qué puedo hacer en el techo? Que un espacio que sea abierto Ok Un estudio muy efímero Que también le dé más valor a la casa Pero orientado aquí Vamos ahora entonces al terreno Vamos a este terreno El señor me preguntaba El bórner Este bórner Lo vemos aquí Este bórner Este bórner que está aquí Al final Tiene que ser paralelo a la calle Cuando nosotros colocamos un bórner El agrimesor lo coloca Tenemos que saber Que ese bórner De aquí para adentro Mi terreno Pero de ahí mismo Afuera Mi acera Y después de acera 35 metros De contén Yo le pregunté Pero ellos me dijeron Que ahí es que tiene ¿Cómo se llama el pedazo de ese? El contén Ah, el contén El contén Y que ese pedazo aquí No, pues Ah, pues entonces Tú no debes estar comprando a ellos Lo que ellos dicen entonces Está mal entonces Ajá, ahí voy Una cosa Es el levantamiento Que ellos hicieron Para hacer la calle Puede ser que sea ese Cuando van a tirar la calle Marcan los bórner Después hacen La estructura en madera Para tirar el contén Puede ser que sea esto Y otra cosa es El bórner ya Del terreno Que quizá está por aquí adentro Sí Y que quizá ahora No lo han marcado Lágrima y sol Ahora no importa Andrea Entre este bórner De la calle De la calle Del contén Y el terreno Vamos a tener un metro 30 centímetros de contén Un metro para dentro Y aquí para Andoza no es mucho Sí, pero Calderón Y en dado caso De que a ellas Le hayan marcado Una cantidad Que ella venga y mira Otra cantidad En cuestión de su terreno Y le falte para esa cantidad Ok, ahí voy Lo que me dio la pregunta es Si esta calle Que van a hacer aquí La conduyeron Andrea Y me pisaron aquí Lo mío ¿Qué tiene que pasar? Entonces, yo tengo que pagar menos Entonces, yo tengo que pagar menos Alonso Tiene, así Amén